A veces nos tenemos que someter a los designios de las traducciones, más cuando la película es danesa, y en este caso vamos a hablar de una película reciente que se llama Tú desapareciste, dirigida por un hombre que tiene muy pocos títulos, pero con tres actores que tienen trayectoria en el cine danés, conocidos en el extranjero, y que tiene un alto trabajo cinematográfico, sobre todo desde el argumento. Tú desapareciste es una película acerca de la enfermedad mental, de la corrupción en Dinamarca, una cosa que nos toca muy directamente, pero de maneras distintas, y de la perspectiva del mundo que puede construir el cerebro. Está basada en una novela, la novela está coescrito, el guión está coescrito, parece que el novelista y el director de la película, un director que además solamente tiene dos títulos en corto y dos títulos en largo, uno de ellos de hecho de hace más de 10 años, pero muy bien rankeado, y la elaboración que hace de la película es bien inteligente. Tiene a tres actores, como decía, que tienen reconocimiento internacional, uno de ellos son nombres en danés, que realmente de eso no sé, uno de ellos, ustedes lo recordarán por reconstrucción, es el protagonista que hace Alex, Alex, es un actor que después de esa película tuvo muy buenos trabajos y es muy bien reconocido, y aquí le cambian, si bien es muy joven y tiene una cierta belleza muy poco nórdica, en el sentido de no ser rubio o jiclaro, lo que hacen en esta película es bajarle el perfil, convertirlo en un sujeto más o menos anónimo, anodino, para que corresponda al personaje que están buscando lograr, y a él le hace juego una mujer, que también se ha visto en una película como Heaven, una película también acerca del amor, el matrimonio, que son tópicos que los daneses tocan de manera muy acertada y no recientemente. Esta mujer quizás es quien carga la película, y es la que carga la película porque la construcción narrativa va a ser bien especial, además hay un tercer personaje, esta mujer va a ser la esposa del protagonista, pero nos va a aparecer además un abogado que va a participar en la situación de corrupción que mencionaba hace un momento. La intención entonces del director, y no sé si la novela corresponde a esa misma narrativa, es plantearnos un presente que nos lleva a un pasado, hay un momento donde uno se sorprende porque le dicen que es solo un día de juicio, pero parecieran que son varios días, entonces hacen un presente, que es ese juicio, interrumpido por una gran cantidad de flashbacks, esos flashbacks nos van construyendo la vida de esta pareja, a la par nos construyen otra vida, la vida del abogado, y adicional nos involucran en un grupo de apoyo para personas que han sufrido lesiones cerebrales. Esto todo atravesado por un o una narradora por momentos, que hablan de lo que significa el cerebro, la relación con la conciencia, la personalidad, el yo, ese yo psicoanalítico, y al final el espectador termina asistiendo a una suerte de ensayo medio científico, legal, humano, donde los personajes van atravesando por facetas. Es una película bien elaborada, es una película cuya música, que es una de las cosas que ustedes ya saben me molesta mucho, está bien hecha, es una música dosificada, sutil, muy bien propuesta, y que permite que el espectador siga el argumento sin estar, digamos, inducido a ciertas emociones. Una película que parece que no se estrenó en el país y es lamentable. Y se menciona que el cine danés sabe tocar estos tópicos, efectivamente uno no ve en este filme que lo que hace el director sea seguir el mismo derrotero tradicional de un hombre y una mujer, el amor, y a partir de eso el resto de las situaciones son accesorias o son decorado. En este caso es al contrario, el decorado es esa pareja, sus relaciones, el hijo, el adolescente, y lo que es central es la construcción de una visión del mundo a partir de la concepción científica del cerebro, de la sinapsis, de qué es la conciencia, de qué es el yo, de qué es la voluntad, de cuál es la libertad que tenemos para elegir. Es realmente una película muy bien elaborada, con las actuaciones que ya son como tópicos comunes del cine nórdico, o sea, más o menos planos, sin muchos aspavientos, sin grandes gritos, sin emociones desbordadas, o cuando se desbordan son muy controladas. Una película muy recomendada, tú desapareciste, y esperamos que tengan la oportunidad de verla. De nuevo invitarlos a nuestro canal en YouTube, que nos sigan en Facebook y nos sigan con la interacción que han tenido hasta ahora.